Pan de Chepirito, sí, pero a su pan Morgas. Atención, la va a pelear y la va a ganar por acá. ¡Qué bien! ¡Sí, tiro atrás el arquero! ¡Qué manera de pelear de Fede Viñas! Alcanzó a ganar ese balón. Tremenda la tajada de Saldívar. Pero además ve cómo cubre, está a espaldas de la portería. No necesita voltear a verla. Él sabe perfectamente dónde está. Se busca un espacio y dispara. Muy bien ahí lo que hace Saldívar. Taler, un tremendo jugador que militó en el fútbol español. Y que fue candidato, pero en serio, del Inter. ¡Mira qué error! ¡Qué regol! ¡Qué regol! ¡Qué error! ¡Gol! ¡Viñas! 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 ¡El Chico Mara! Lo va a apurar perfectamente. Lee la jugada y mira lo que hace Saldívar. Se equivoca en un pase muy fácil. Lo detiene Viña y hace un gol increíble. Se pone en ventaja el equipo de América. Recibiendo a las Águilas de la América. El primer Goya se escucha en la tribuna. Proyección larga. Pretende alcanzar la pelota. El cuadro de la América con este servicio para Leo Suárez. Suárez va así para Pol Aguilar. La pelota para Viñas. ¡Atención! La tiene Suárez. Vamos a ver. Sierra Martín. Martín. Águilas de la América. Ya sabemos que hay muchísima seguridad en un partido que siempre es de alto riesgo. Sí, señor. Son de los juegos considerados así. Si no es que el de mayor riesgo. Acá no hay para de lugar. Atención con Viñas y Henry Martín. Viaja. El balón es cerrado. ¡Loso del arquero! ¡Gol! Fuertísimos en el juego aéreo. Aquí viene el defensor Freire que mete un enfrentazo fantástico. Y le da el 1 a 0 al equipo local. Contra. Ese es el fútbol central que no le... Y por estas circunstancias como titular dentro del equipo América. A pegar a la pelota está Sánchez. Levante ese balón. Vamos a ver. A Viñas la mató. Extraordinariamente fue para Córdoba. Córdoba en el servicio. Sí, ella está pisando con firmenza. Ya no tiene problema. Y puede seguir en la cancha. Bueno, aquí está la combinación. Lo único que yo no aprendí fue que te quedabas tú como 10 minutos en el aire y nunca bajabas. Eso fue lo que nunca pude hacer. Tenía que rematar yo antes. Las metió de pompis de todo. La única que no pudo meter Sánchez fue con la nariz. Vea nada más lo que hace en la siguiente. Entregó la pelota. Leo López maneja su primer balón. Fueron a robarle ese rebote. Es para Viñas. Esto es foul. Esto es infracción. Aperas afuera del área. Y es balón para... ...por convertir su primer gol como americanista, Leonel Suárez. Qué manera de estrenarse va Leo López a robar ese balón. Le cayó por ahí Viñas. Un hombre fundamental que puede ser en el América en el segundo tiempo, ¿no? Ahí está Roger Martínez. Así es. Y es un apoyo fundamental. Siempre la quiere. Sí, sí, sí. Aquí está Viñas. ¿Qué control hace? Qué bien está jugando Viñas de espalda. Y otra patada. A ver. Para evitar el gol de Pumas. Yo creo que se dio cuenta Miguel González Míchel que tenía que hacer eso. Subir un poquito más a Moso para tener más... Esa posibilidad también que le da al piojo a los que vienen trabajando bien. Mete a Luis Fuentes y se transforma prácticamente en una solución interesante en ese costado. Pero en América yo creo que tienen que entrar más en juego jugadores como Sánchez, jugadores como Henry Martin. Que, ojo.